Música Vuelvo de tierra muy lejana donde a ser Fuera a buscar olvido a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al querer En los engaños y promesas del amor Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir Partí llevando en mi amargura Ejudo el recuerdo de la aventura Que en otro tiempo junto a ti creí vivir Fui el clavo de mi corazón A tu camino yo seguí Y me pagaste con traición hoy Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver a bendigar Porque allá donde fui mis pesares a olvidar Del amor conocí la delicia de embriagar Y el placer que sentí mi dolor llegó a curar Mi pasión solo dio los sentidos para amar Pero mi alma dejó su pureza conservar Y así pronto llegó Su tristeza se olvida ¡Gracias! 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 Fui De este lado de tu corazón A tu caprichoso sentir y me pagaste con traición Curar a mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer Pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer Pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer